La gaita, al igual que la cumbia, es una danza tan sexual que no permite que simples amigos la danzan, sino que tiene que haber una relación mucho más allá de Más allá de, pero antes de La gaita, en el concurso de parejas bailadoras, es un galanteo, un coqueteo, un enamoramiento en la pareja donde el hombre se le acerca a la mujer, esta en momentos lo desprecia, en otros lo acepta y cuando el hombre va acercándose, ella lo mantiene a raya con el uso de las velas Igual, los desplazamientos son cadenciosos, muy suaves, ella va con el pecho, la parte superior del cuerpo muy erguida, muy elegante, mientras que en el hombre los movimientos son más libres pero todo muy cadencioso, marcando el movimiento de cadera, tanto de hombre como de mujer con el marcante del llamador en el conjunto que está ejecutando el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!